¡Goooooo! ¡Diooo! ¡Vamos! ¡Goooooo! ¡Goooooo! ¡Hola, amigo! ¡Ay, qué equipo de mierda! ¡Qué manejo! ¡Qué equipo tan malo! ¡Qué equipo tan basura, boludo! Es un equipo muy basura, boludo Es un equipo muy basura, boludo Ay, yo sabía que D.L.A.L.I. me iba a salvar No, 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 no Lo predijo Me falta que me empaten ahora ¡Qué cobra! ¡Qué cobra! No, no, no Lo de los árbitros en este juego Está tan mal hecho Va a hacer tiro al tiro ese juego Bueno, chao ¡Dios mío! ¡Dios mío, señor! ¡Dios mío, qué mal que estamos jugando! ¡Qué mal que estamos jugando! ¡Qué mal que estamos jugando! ¡Qué mal que estamos jugando al fútbol! ¡Es de gra... es gravedad de esto! ¡Es grave! ¡Ay, no te jala fondo, boludo! ¡Qué mierda! ¡Tu puta, boludo! Bueno, hay un solito acá de Mertens Que se cae para pegarle Se cae y la tira fuera No hice nada en la segunda parte No, 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 no Hasta hay que derrumbar una cámara Hasta hay que derrumbar una cámara No hay que derrumbar una cámara Yo como volví diciendo que me derrumbó al inicio Para... Tengo que mostrarme una buena... Para... No, no, no Tienen que mostrarme una buena cámara Es retrasar, por favor Pero mostrarme una buena cámara La antes la durmán es conPassura Oye, tienen en el merely Ah, chupate una verga, juego de mierda. Que hijo de puta, que hijo de puta, que hijo de una gran puta boludo. Cerró un gol sin arquero. Por esas cosas yo termino diciendo que capaz hace bien las repeticiones. Porque después están ese tipo de cosas que vos decís. Ah, con razón las repeticiones existen. Ya se cerraba esto. El gol de Iniesta, boludo. Ah, queda afuera. Gol. Que lo hubiera evitado mucho más si no fuera por la fortuna. Dele Alli otra vez que nos salga. Bendito seas Dele Alli. Partido basura del equipo. Muy mal partido. Dios, todo el mundo ganó. No. No.